Las cuatro piezas de la primera parte de este disco dedicado a la maravillosa floración del coral luterano en Alemania ejemplifican hasta qué punto una fresca melodía popular se puede convertir en motivo para elaboraciones que provoquen nuevos sentimientos a través de un tema conocido. Música 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 Bach, con su genio musical, y sobre todo, haciéndose eco de los sentimientos que despiertan en el alma las melodías tradicionales, transforma en música culta viejos motivos de la música de raigambre popular. En el coral para órgano que forma parte de este disco, además, usa todas las posibilidades de expresión del instrumento mencionado, reelaborando la melodía original y replanteándola con una nueva y profunda intensidad. Música 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 Música